Los productos ecuatorianos es ayudar al país. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro. Que nada es tan importante como cumplir tus sueños. Que siempre puedes ser más si te lo propones. Y sobre todo, que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia. La primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde 25 dólares. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación triple A menos. Y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Con CNT puedes pedir comida, pedir taxi, pedir matrimonio. O pedir perdón antes que pedir permiso sin moverte de tu casa. Conviértete en un trotamundo CNT. Cámbiate a los plantásticos. Los planes móviles con más de 80 gigas para navegar. Redes sociales libres que no se consumen de tu plan. Gigas para navegar por donde quieras. Gigas extra para aplicaciones Google. Minutos ilimitados y mensajes. Cámbiate y recibe un giga adicional cada mes por un año. Un trotamundo CNT. Estudia, trabaja, juega, visita. Recorre el mundo sin moverse y lo comparte todo. CNT. Conectémonos más. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y el tema que les traemos para escuchar a los actores, ¿no? Y una posición de país es el tema Chevron y la sentencia en La Haya. El fallo contra el Ecuador en el caso Chevron es quizá lo que decía ayer un analista, el señor doctor Luis Calero, crónica de una muerte anunciada. Pero para analizar este tema, estamos en contacto con el señor doctor Pablo Fajardo, abogado de los afectados por Chevron y también con un dirigente político que más allá de su militancia y eso ha hecho, digamos, del ejercicio de la política, uno de los ejercicios con responsabilidad y que hay que resaltar lo que es el señor prefecto de Zamora, don Cleber Jiménez, a quien también saludamos. Doctor Fajardo, una primera reacción a lo que resultó en La Haya. Bienvenido, buenos días. Oye, Antonio Francisco, don Cleber. A ver, y yo pienso que es importante poner las cosas en su contexto y explicar adecuadamente de qué se trata esta decisión de primera instancia del sistema judicial ordinario de los Países Bajos u Holanda. Ese proceso es parte del laudo arbitral que se publicó o que se emitió el 30 de agosto de 2018 y que es un arbitraje entre el Estado ecuatoriano y la empresa Chevron Corporation. No hay línea directa jurídicamente hablando de ese arbitraje con el proceso judicial que tenemos las comunidades campesinas indígenas en un caso privado que tenemos en Aguadrio y que tenemos cuatro sentencias favorables, la última, la Corte Constitucional, y que dicha sentencia es irrevocable, es irreversible en este momento. Son dos procesos distintos que no hay que confundirlos ni hacerle esfuerzo para aquello. Más de un poco de salida separada es lo adecuado y correcto. Usted diría entonces que es el Estado ecuatoriano y no el tema al haber intervenido. Claro, uno recuerda, y alguien me decía, ya que vas a hablar con el doctor Fajardo, recuérdale este diálogo y vale la pena que usted lo vuelva a escuchar. Es el diálogo suyo con el señor doctor Mera, que era el secretario jurídico de la Presidencia de la República. El problema, yo creo, es qué hacer y cómo podemos ayudar. Primera cosa, yo creo que debieron haberse estén movidos mejor en la Fiscalía, porque ya el tema está casi perdido ahí. Nos movimos en la Fiscalía. Pero hay que llevar a la gente del Oriente allá, hacer una manifestación, así funciona este país. Cerrar la calle, República. El fiscal Cecilia Armas y con el nuevo fiscal a los demás hemos entregado nuevas evidencias y pruebas, fotografías de ellas y más, para que reabran la indagación previa, porque como te salen, en agosto fue archivado. Pero la respuesta que nos han dado es más o menos como metas en sus propios asuntos. Sí, pero hay que salir con prensa, cerrar la calle, República, donde está ellos. Y así funciona este país. Es estas actitudes las que parece llevan a un fallo, y si bien lo que usted dice hay que tener cuidado en mezclar los dos procesos, ¿este no es ya un antecedente, doctor Fajardo, para que se repliquen en las otras que están por resolverse? Por supuesto que no. Si lo entendemos bien y lo analizamos técnicamente, no políticamente, técnicamente, si usted escucha, esa reunión hacía referencia a la supuesta remediación ambiental que realizó la empresa Texaco, perdón, y que el Estado ecuatoriano, en el gobierno del señor Yamil Mawad, del cual el señor Ortiz, hoy ministro, era parte, liberaron al Texaco de toda responsabilidad. Y es por esa remediación falsa que había una indagación previa, una investigación en la fiscalía. Nosotros no conocíamos ese hecho. Pero cuando nos sumen con el señor Correa, igual le decíamos, igual que los anteriores, tienen que ustedes impulsar ese proceso para que se investigue esa falta de remediación. Y si usted escucha bien el audio, señor Rocha, va a darse cuenta que hablamos del caso de la fiscalía de indagación previa. El caso de la UAB es una investigación privada, civil. No es una indagación previa. No confundamos también a la población o a los amigos oyentes con un audio que tiene que ver con otro proceso que era propio del Estado y no nuestro. Perfecto. Ahí quiero saludar entonces al señor prefecto de Zamora, don Cleber Jiménez. Cleber, bienvenido. Buenos días. Una primera reacción. Nos ha puntualizado el señor doctor Fajardo. Dice, oigan, aquí no confundamos. Pero al parecer todo esto tiene una visión global. Lo privado, lo nacional. ¿Cuál su reacción, Cleber? Usted estuvo muy activo cuando legislador. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, estimado Francisco. Un gusto saludable a usted. Igualmente al doctor Fajardo y a todo el país, a todo el pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto, son dos casos, podría decirse, un poco diferentes. Lo que no podemos desconocer jamás, estimado doctor Francisco, es de que el segundo caso, la Chevron Texaco, llega a Salahaya en base o en referencia a lo que pasó en el país. O sea, al primer proceso, a la demanda planteada por los indígenas ecuatorianos y que luego ya eso cayera en una sentencia dentro del Estado ecuatoriano. Y esa es la raíz. Para que vaya a Salahaya, a la Corte Penal Internacional, la Chevron Texaco, y obviamente todo esto se da, estimado Francisco, y el doctor Fajardo no puede desconocer aquello, fue por la injerencia que tenía el ex gobierno de la República del Ecuador en la justicia ecuatoriana. Y esa actitud es la que, gracias a eso, hoy estamos teniendo reveses jurídicos internacionalmente por la irresponsabilidad como fue manejada la justicia en ese entonces. ¿Usted creería que hay espacio entonces para la otra? Y yo también creía en esta posición, digamos, de que sí, que siendo dos casos, pero termina afectando por una posición más bien militante, Cleber. Es que, estimado doctor Francisco, nace lo uno de lo otro. En base a la injerencia de la justicia ecuatoriana en el país, y obviamente en el audio que usted lo hace otra vez público del doctor Mera con el doctor Fajardo, claramente se evidencia de que sí, en efecto, en ese entonces se manejaba la justicia en el país. Y eso lo conocemos todos. Eso lo hemos vivido muchos ciudadanos ecuatorianos. En el caso particular nuestro, estimado Francisco, usted recordará que no solamente la justicia estaba sometida al poder político, estaban todas las funciones del Estado sometidas al poder político. Y así lo decía muy abiertamente el expresidente de la República del Ecuador, que era el jefe del Estado, no solamente de la función ejecutiva. El ex jefe del Estado ecuatoriano decía que era jefe de todos los poderes, de la función legislativa, de la función judicial, de la función de transparencia y control social. Es decir, el expresidente de la República le hizo un enorme daño al Estado ecuatoriano y gracias a aquello hoy tenemos sentencias internacionales en contra del Estado ecuatoriano. Doctor Fajardo, planteado así el tema, entonces, ¿ha sido un error pasar también un poco a pedir un respaldo del gobierno de turno frente a un tema que ustedes lo habían estado llevando, podríamos decir, con mayor éxito, pero del que ahora se siembra duda, si es que también tendrá los visos con los que la Haya acaba de resolver o de sentenciar? Doctor Fajardo. Hay que decir unas cosas que creo que, Cleber, con todo el respeto, me parece que te falta información importante en este contexto. Si usted revisa o cualquier persona revisa el laudo arbitral del 30 de agosto del 2018, se va a dar cuenta que los documentos bases para que se condene al Estado ecuatoriano, uno es el Tratado Biletral de Inversiones en el Estado de Estados Unidos suscrito en el 93 y que entra en vigencia en el 97. El segundo documento importante es el contrato de remediación ambiental firmado el 4 de mayo del 95. en la cual el Estado ecuatoriano en ese instante el gobierno del señor Cistro Brambayén cuyo vicepresidente era el señor Alberto Dajit y que fue artífice en esta negociación entre Texaco y el Estado ecuatoriano es donde liberan al Texaco de toda responsabilidad sin que haya limpiado jamás. Y el tercer documento importante es el acta final del 30 de septiembre del año 98 ya el gobierno del señor Yamil Maguatwi el cual el señor Ortiz también era parte de ese gobierno en ese momento y efectivamente esos documentos son los que usa el panel de arbitrajes para decir ya el Estado me liberé toda responsabilidad y con eso condenan al Estado ecuatoriano no es con otra cosa les invito lean el audio arbitral y daránse cuenta cuál es la prueba en sí y cuáles son los documentos en sí que usa el panel de arbitrajes no defiendo a nadie en ese tipo de cosas pero seamos honestos seamos honestos no mintamos ni engañemos a nadie aquí el proceso arbitral se lo llevó en base a sus documentos TBI contrato del 95 y hasta final del año 98 no hay otro pero es que doctor Fajardo es que se tiene que hacer con los documentos existentes con los informes existentes lo que se puede es impugnar lo que hay pero decir que esa utilización no es la correcta si son los documentos oficiales tampoco parece correcto por eso usar los documentos que están directamente ahí entonces el daño en sí vino cuando se firma un contrato sin que haya limpiado absolutamente nada en la Amazonía ecuatoriana luego en 98 se recibe una supuesta remediación que Texaco nunca remedió sin embargo el estado en ese momento dijo si Texaco limpió todo y todo está bien ya son esos documentos en sí lo que fastidian y lo que hacen lo que causa un gran daño económico y jurídico al estado ecuatoriano no es otra cosa ¿usted cree que esto de asomar con influencias en la corte en la fiscalía de resolver vía los sábados indicando lo que quiere que se resuelva el presidente no ha tenido un peso eso es lo que nos quiere decir doctor Fajardo mire señor Rocha le invito lea el auto arbitral a veces nos dejamos llevar fácilmente porque dice Chevron pero lea el auto arbitral en el auto arbitral no defiendo a nadie no soy parte de ningún partido político pero lo que dice el auto arbitral no existe no existe evidencia alguna que la incidencia política influye en la parte judicial en este proceso dice el auto arbitral ese tipo de cosas no nos inventemos cosas que no son así actuemos con seriedad con respeto a la población y no inventemos cosas que no existen para quizás ir con otros actores políticos eso no va conmigo claro pero ahí entonces Cleber el auto arbitral que si sirve para unos temas por ejemplo en esto de decir están libres ya no hay aquí están estos documentos también ese mismo laudo arbitral podría servir para decir lo contrario Cleber vea Francisco y con todo respeto al doctor Juan Carlos con el mismo respeto que él manifiesta que se refiere hacia nosotros claro que hemos leído el laudo arbitral para poder conversar sobre estos temas no podemos presentarnos con un desconocimiento total y es importante entender y hacer entender al pueblo ecuatoriano que en efecto la texaco en ese entonces si destruyó el ambiente en el país y también hay que hacerle conocer y recordarle al pueblo ecuatoriano y siempre tenemos que ser completamente justos recuerden que allá había una corporación con CEP y CEP era del estado ecuatoriano mil novecientos noventa y dos se va a la texaco del país y eso también debemos conocerlo con precisión y luego de eso nace el juicio por el sector indígena aquí es representable el doctor Fajardo en contra de la texaco y claro una vez que se lanzan con ese juicio resulta que asoman los papeles donde el estado ecuatoriano le libera de responsabilidades le libera de responsabilidades a la texaco manifestando de que todo había remediado en la amazonía ecuatoriana a través de los convenios y las actas firmadas desde mil novecientos noventa y cinco hasta concluir en mil novecientos noventa y ocho gobiernos de Cicto Durán Palguén y terminando en el gobierno de Yamil Maguad esto lo conocemos del pueblo ecuatoriano pero lo uno nace con lo otro no podemos tampoco desvirtuar y decir por un lado es el juicio que nace desde la región amazónica desde los indígenas amazónicos y que nada tiene que ver con el auto arbitral claro lo uno va con lo otro porque una vez que hay el juicio por parte del sector de las provincias amazónicas de los indígenas amazónicos entonces dice la texaco un momentito yo aquí tengo documentos tengo actas firmadas por el estado ecuatoriano donde nos libran de responsabilidades porque nosotros hemos remediado al 100% y así manifiestan las actas entonces lo uno tiene que ver con lo otro estimado doctor Fajardo doctor Fajardo si tienen conexión y eso parece que no queda duda uno diría usted nos ha dicho y hay una sentencia en cambio en el proceso privado ejecutoriada la corte se ha ratificado y cómo entonces podría funcionar podrán chocarse estas dos sentencias la de la Haya y lo que usted ha dicho ya está resuelto y eso tiene que ejecutarse en definitiva doctor Fajardo bueno sí la respuesta aparte en el segundo momento a ver en el segundo momento hay una cosa importante ahorita que declara lo que decía Trevor efectivamente hay un proceso que totalmente es distinto y no es que lo uno nace lo otro contractualmente quien liberó a Texaco de responsabilidades fue el gobierno ecuatoriano y el gobierno o el estado como tal o el estado como tal no puede negociar con derechos de terceros igualmente ocurre con el acta del año 98 o sea no puede el gobierno o el estado como sea va a negociar con derechos suyos Francisco o de cualquiera sus derechos son personales como tal y esos no son objetos de negociación de ningún estado y hay afecciones individuales claro y ahí está el otro entonces el juicio nuestro es un juicio en esa particularidad en la cual no entra en el contexto del contrato diferenciemos también las cosas legalmente hablando entonces no puede decirse no es que ya como el estado no ha responsabilidad ningún afectado puede mandar a Texaco son derechos personales en este caso individuales y cual estamos libres para hacerlo y seguimos en el proceso judicial bajo esa lógica jurídica en este segundo hecho hay una cosa importante también que decirlo es que efectivamente la sentencia nuestra última de la corte constitucional como dije es inapelable es inamovible es la última instancia ecuatoriana claro la última instancia y no hay ley vigente en este momento en el país que permita anular dicha sentencia está vigente por otra parte está este digo el auto arbitral bajo mi punto de vista jurídico es inaplicable en el ecuador porque no puede un panel de arbitrajes privados ordenar a un estado soberano que viole su propia constitución por decir un ejemplo el señor gobierno le ordenamos que haya una sentencia significa eso ordenarle que se inmiscuya el ejecutivo en la parte judicial no puede ordenar el panel de arbitrajes le ordenamos tal o cual cosa porque eso no le gusta si le corresponde al estado ecuatoriano primero defender con mayor altura los intereses nacionales en los tribunales de justicia extranjeros que no son internacionales la corte holandesa recordemos esta sentencia última sistema judicial holandés privado interno no es la corte internacional para nada el panel de arbitraje un panel de arbitraje privado también no es un tribunal no es la corte penal internacional esas son cosas distintas o diferentes entonces bajo ese contexto si el estado tiene que defenderse mejor no lo han hecho en ningún momento quizás pero ahora último es peor todavía note usted Francisco y Clever que tenemos nosotros una acción de ex ecuátum en Canadá viene el señor procurador del estado el señor Íñigo Salvador comparece ante las cortes canalienses la corte suprema de Canadá sin que nadie le haya invitado comparece con sendos escritos en favor de Chevro y claro y de espaldas a la Amazonía ecuatoriana son las cosas que están ocurriendo actualmente están violando todo nuestro derecho constitucional nuestra ley doméstica como tal para favorecer a la empresa petrolera esas cosas hay que decirle directamente claro ahí Clever entonces claro uno dice el tema individual el tema de los pueblos de la Amazonía tendría que resolverse las cortes nuestras deberían tener capacidad pero como usted nos recordaba Clever y en su ejercicio de fiscalización que le causó tantos problemas pero que el país le agradece usted ha visto y ha hecho un seguimiento de este tema entonces el laudo sirve para unas cosas y para otras no lastimosamente esa desgregación es la que nos tiene mal en el país y en efecto concuerdo con el doctor Fajardo cuando manifiesta que el estado nunca se ha defendido bien hemos tenido muy malos funcionarios y muy malos representantes en el país imagínese usted luego de tanto destrozo en la Amazonía ecuatoriana después de haber destruido nuestra Amazonía nuestro ambiente si eso lo hizo Texaco debimos haber defendido como estado de una mejor manera incluso demandarlos en la corte penal internacional de la Haya por genocidio porque eso fue lo que ocasionaron los de la Texaco en el país pero las malas actitudes de ciertos funcionarios de ciertos gobernantes del país incluidos con ciertos actores políticos y aquellos que defienden a ciertos grupos no nos ha permitido defendernos bien como estado ecuatoriano considero yo que en este momento en este momento tal cual como están las cosas y vea y hay una cosa interesante dijo una cosa que deberíamos analizar el doctor Fajardo dice ninguna ningún tratado internacional o ninguna ley internacional podría irse por encima de lo que se establece dentro del país en eso contradice lo que dice la constitución por supuesto eso por ejemplo que es lo que es lo que pasaba en el gobierno anterior del hoy que se encuentra prófugo en bélgica él desconoció por ejemplo al sistema interamericano de derechos humanos pese a que había una sentencia en contra nuestra una sentencia ejecutoriada señor doctor Fajardo ya en casación en última instancia y luego de esa esta instancia el sistema interamericano de derechos humanos la comisión interamericana de derechos humanos específicamente hablando nos otorgó medidas cautelares medidas cautelares que tenían que haber sido respetadas porque somos parte del pacto de San José somos parte de un tratado internacional y cuando firmamos un tratado internacional es para respetarlo incluso por encima de nuestras normas y está pegado además en base a lo que dice la propia la propia la propia la República del Ecuador sin embargo en ese entonces el presidente de la República conjuntamente con la justicia ecuatoriana y esa es la actitud que nos tiene mal en el país la justicia ecuatoriana y todos los poderes del Estado hicieron coro al expresidente de la República del Ecuador violaron nuestros derechos y pisotearon tratados internacionales y esas esas esos antecedentes son los que hoy en día hacen de que vayamos perdiendo sentencia tras sentencia proceso tras proceso a nivel internacional el ministro Ortiz de quien recordaba también el doctor Fajardo que estuvo ya antes como ministro ha sido secretario general de de la OPEP y además un analista de estos temas sostiene ahora como ministro lo siguiente bueno este era un juicio privado el Estado no era parte de esta situación y compró el pleito acabo de decir otra vez la misma palabra se compró el pleito y ahí está vamos a tener que pagar los platos sucios los platos sucios porque después de esto en los próximos meses viene la evaluación para definir cuál es la indemnización por daños y perjuicios porque haber usado la plataforma de Naciones Unidas para desprestigiar a la compañía esto fue un error probablemente dentro de todos los errores el más grave un Estado no funciona así doctor Fajardo usted podría interpretar y de hecho le pido que interprete las palabras del ministro pero uno diría no fue un error también por parte de ustedes un poco involucrar al Estado que podría haber defendido como tiene que hacerlo de otra manera a lo mejor sin intervenir pero lo que Kleber ha dicho y yo también le quiero recordar a usted como abogado nuestra constitución es verdad que el 18% votamos porque no esté vigente pero el resto votó porque esté vigente dice que reconoce a los tratados internacionales como norma constitucional así es que si se puede aplicar doctor Fajardo y revisemos el artículo 425 de la constitución donde pone la estructura de jerarquía de las normas como tal en ese contexto los únicos tratados internacionales que digamos están a la par o pueden estar incluso por encima de la constitución son los tratados de derechos humanos los tratados comerciales de carácter económico no están por debajo por supuesto el tratado que hace mención Kleber por ejemplo si está por encima o a la par por lo menos porque derechos humanos el pacto de Costa Rica es derechos humanos pero el tratado libre de comercio como tal no están en ese contexto entonces diferenciemos los tipos tratados también y solo que el señor Ortiz miren hay una cosa importante yo creo que aquí la gente también se confunde muchas veces y no es que nosotros hayamos pedido al gobierno ecuatoriano que intervenga en nuestro caso no si usted revisa hay un plan estratégico de Chevron básicamente año 2008 en el que en ese plan toda la estructura de Chevron se vuelca a involucrar al estado ecuatoriano recordemos anteriormente a eso había la presión en Estados Unidos para que Estados Unidos por parte de Chevron me refiero no celebre más acuerdos comerciales con Ecuador como castigo o sanción por permitir que este caso avance luego viene toda la campaña mediática de Chevron hacia el gobierno ecuatoriano viene toda la parte económica incluso si usted revisa incluso ahora el tratado digamos del Fondo Monetario Internacional con el gobierno ecuatoriano actualmente en el gobierno actual en el R0 va a entrar en partículas también que obligan en ese tratado también a guardar recursos para pagar los laudos arbitrales obviamente con referencia a Chevron entonces hay una cuestión indirecta es la empresa Chevron que ha hecho el esfuerzo necesario para involucrar al gobierno ecuatoriano y los arbitrajes son parte de ese proceso ¿cómo se obliga al gobierno a meterse con un caso directamente ahí? la intención de Chevron era obligar que el gobierno ecuatoriano con lo que sea que tenga logre deshacerse de este caso y beneficie a la empresa si el gobierno lo quiere hacer debido a toda esta presión externa la parte mediática la parte arbitral o judicial la parte económica la parte política todas esas acciones las impulsa como una cuestión de estrategia a fin de obligar a un gobierno meterse en un proceso y eso no es únicamente en el país eso pasa en todo el mundo las empresas actúan de la misma forma en todo el planeta entonces hoy hemos una impunidad corporativa global porque el sistema de estructura judicial económico como el del mundo favorece siempre a las transnacionales y dejan indefensión a los estados cleber planteada si hay un régimen entonces internacional y un mundo desigual claro sobre el que usted ha venido luchando también pero con cómo resolver este tema el ministro anuncia de que ya vendrá una especie de cuantificación económica y eso nos va a costar a todos cómo observa entonces que esto se podría terminar yo le veo bastante complicado al asunto lo que manifiesta el doctor bueno dándole la parte de la razón también porque claro ahí hay una demanda y un juicio que nace desde la amazonía ecuatoriana en contra de la de la texaco en este en este caso por todos los impactos ambientales que ocasionaron en la amazonía ecuatoriana en complicidad con el estado eso es claro porque porque eso es clave nosotros debemos entender y analizar las cosas con precisión porque el día de mañana internacionalmente nos van a seguir ganando si nosotros no actuamos con responsabilidad y siempre diciendo las cosas como son de pronto faltó en ese entonces doctor fajardo entender de que el estado había firmado como estado con las autoridades de ese entonces la remediación y le desvindaba de responsabilidades en este caso a la texaco sin embargo pese a que existen esos documentos que son completamente formales se cometió esta serie de actos y acciones a través de la justicia llegando hasta sentencias pero esto es importante estimado estimado doctor francisco entender también y lo que manifiesta por ejemplo en este caso el ministro de estado es sumamente importante entenderlo con mayor precisión mire usted en efecto por la actitud del gobierno de ese entonces no solamente de haberse tomado la justicia sino de haber utilizado fondos públicos y del estado ecuatoriano para irse en contra de una empresa a la cual ya el mismo estado anteriormente le deslindó de responsabilidades es decir usted no me debe nada sin embargo mañana yo hago un tremendo escándalo diciendo que me está debiendo ahí hay un problema completamente complicado y debemos decirlo con precisión pero para sumarle a esto recordémosle al doctor Fajardo y al pueblo ecuatoriano y a usted doctor Francisco que mire usted quienes eran los que nos asesoraban como estado en ese entonces era el estudio jurídico norteamericano Folejoa y Folejoa había trabajado también para la misma Chevron Texaco en algún problema por ahí en el 2009 entonces estábamos en serios problemas y en conflicto de intereses así de mal nos han defendido como estado las autoridades que pasaron en su momento sobre todo sobre todo aquellos que tuvieron 10 años y que estuvieron en nuestro país no solamente en el tema económico en lo político y en lo democrático doctor Fajardo o que espera usted entonces después de esto y cómo llevar adelante no sólo la respuesta del estado habrá que encontrar una a esta sentencia que otras posibilidades hay usted decía el procurador no puede seguir actuando en el caso del Canadá como ha estado actuando pero si ya tuvieron un acuerdo o digamos o conversaron sobre la participación del estado cómo hacer para que se respete la sentencia que ya ha llegado a la última instancia en el Ecuador y que podría ser demandada internacionalmente doctor Fajardo el objetivo de la unión afectada por Texaco la UDAD de la cual soy parte y represento es lograr la reparación ambiental social y cultural íntegra en la Amazonía del Norte cuando la provincia de Orellana y sucumbidos a eso luchamos y por eso hemos estado batallando 27 años consecutivos y vamos a seguir en ese contexto luchando hasta lograr ese objetivo ahora lo lógico también es que quien contamina pague si la empresa Texaco o Chevron causó un daño ambiental deben ellos ser los que paguen el daño que causaron en nuestra moción ecuatoriana pero claro la teoría de Chevron es buscar que sea el estado quien pague la factura y hay toda la estrategia de Chevron para lograr meter a estar directamente en ese contexto y se usa la herramienta como el estado de inversión por ejemplo y otros que apuntan lo que llevan para que sean los estados quienes asuman esa responsabilidad y la empresa Texaco quede libre de todo pero este es un caso que hay que verlo mucho más allá primero el caso nuestro empezó en el 93 si quieren ponerlo políticamente es pasaron siete gobiernos antes del señor Correa y dos más últimos el siguiente señor Moreno actualmente nueve gobiernos ha sobrevivido a nueve gobiernos en Ecuador no es un caso que empezó en el gobierno pasado ya empezó hace muchísimos años atrás hemos luchado contra gobiernos y estados y empresas directamente cuando ha sido posible y necesaria y lo vamos a seguir haciendo si hay un riesgo grande para el estado hoy y es que efectivamente en el aula del 30 de agosto del año 2018 se establece que el estado tiene que pagarle las costas y el daño supuestamente moral que le causaron a la empresa Chevron lo injusto lo perverso en este tipo de cosas es que si hay un daño real es a las víctimas de la Amazonía ecuatoriana hay que pagarles algo o al menos reparar el daño es la gente de la Amazonía ecuatoriana no la empresa Chevron Chevron ya se benefició del país ya ganó más de 8 mil millones netos de la Amazonía ecuatoriana pero todo eso no ha tomado en cuenta los tribunales holandeses perdón eso no ha tomado en cuenta los tribunales holandeses y tenemos una sentencia ni tampoco el panel de arbitraje ese tipo de cosas ¿no? entonces ahí viene el problema de fondo directamente ahí ¿cómo es posible que el Estado tenga que pagarle todavía a Chevron por estos 25 años de litigio y además por daño moral supuestamente ¿y quién paga el daño a las víctimas de la Amazonía ecuatoriana? acá tenemos una tasa de cáncer más alta de América Latina tenemos la tasa más que todo en mujeres por ejemplo de cada 100 casos de cáncer 70 son en mujeres esos problemas ¿quién los paga? entonces aquí digo el Estado tiene que repensar las cosas y aplicar en principio una repetición ¿cómo se hacen las cosas para que ahora ninguna empresa más abuse como vosotros de la Amazonía ecuatoriana? ¿cómo se logra una salida digna en este caso que tenemos ahí que no afecte más a la Amazonía ni que tampoco afecte a la economía del país? ¿cómo observa usted que podemos salir? la cuestión es lógica si tiene que pagar alguien que tiene que pagar Chevron yo no estoy de acuerdo que sea el Estado quien pague una factura de un proceso judicial porque obviamente quien causó el daño es el precio de Chevron el Estado es mucho más sensatamente y es buscar quizá una salida en ese contexto que beneficie al país a la Amazonía como tal y que Chevron pague el daño causado de nuestra Amazonía ecuatoriana licenciado Jiménez bueno uno dice usted que tiene una voz yo siempre resalto de militantes sí pero no de esos militantes que se ciegan y tienen una ¿cómo salir de esto? lo que nos dice el doctor Fajardo hay que rescatarlo de alguna manera defendiendo al país pero la sentencia dice otra cosa ¿cómo observa usted una salida Cleber? estimado Francisco lastimosamente no veo una salida buena para el Estado nos hicieron tanto daño los que administraron el país anteriormente si bien es cierto el proceso inicia en 1923 en ese entonces no se había tomado el poder político la justicia como se lo tomó en la última década del expresidente de la república que hoy se encuentra prófugo en Bélgica esa es la gran diferencia y es en ese gobierno que se cometen demasiados errores porque públicamente y eso lo conoce el mundo se tomó la justicia en el país la justicia actuaba de manera totalmente sesgada a favor de los intereses políticos del gobierno de turno desde entonces y no solamente la justicia pero gracias a la justicia que actuó de esa manera hoy tenemos estos graves problemas y nos van a seguir ganando estos juicios internacionalmente y esto hay que decirlo con precisión yo soy un patriota soy un ecuatoriano que amo mi país pero no puedo defenderlo ciegamente o dando palazos de ciego tenemos que ser realistas tenemos que revisar los documentos para poder emprender acciones realmente efectivas que nos puedan defender como estado ecuatoriano mire usted cómo es posible que la justicia ecuatoriana no haya considerado por ejemplo los documentos donde existen donde existen actas donde existen todo un tipo de papeles y contratos con lo cual el estado mismo le daba toda la potestad en ese entonces a la Texaco hoy Chevron también para que le deslindaban de responsabilidades y de pronto sus papeles no fueron considerados así en el país lo que pasa es que buscaban un estado de propaganda Cleber exactamente no calcularon nada de lo que podía resolver la justicia pero además estimado Francisco y tenía que decirlo con claridad después de 1992 que se va la Texaco del país queda en manos los pozos petroleros en ese caso ya de Pepe Ecuador eso pasó y eso debemos decirlo tenemos que reconocer nuestros errores como ecuatorianos no es que estemos en contra de la patria y a favor de una empresa no nos engañemos siempre tenemos que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano y actuar con responsabilidad una cosa es que uno ame al país y otra cosa es que uno intente ocultar documentos para quedar bien con alguien tenemos que decirle siempre la verdad al pueblo ecuatoriano y hoy por hoy estamos teniendo sentencias o reveses en contra del país gracias a la actitud nefasta que tuvimos del último gobierno que hoy se encuentra el presidente de la república es entonces prófugo en algún país del mundo en este caso en Bélgica yo quiero agradecer al señor doctor Pablo Fajardo abogado de los afectados por Chevron y al prefecto de Zamora el licenciado Cleber Jiménez por haber tratado este tema a los dos muchísimas gracias estaremos en contacto para hacer un seguimiento de lo que está pasando luego de este corte volvemos ya con el tema del consejo nacional electoral a ver perdón doctor Fajardo si una no le decía nada más es que los jueces de Ecuador si tomaron en cuenta el contrato del 95 y el acto del 98 lo analizan a profundidad y dicen que está plenamente válido y vigente pero no se puede aplicar porque no afecta derechos de terceros tanto así que en la misma sentencia que hay que leerla Cleber hay que leerla también dice con claridad meridiana que el estado no puede beneficiarse de este caso porque ya liberó a Texaco toda responsabilidad pero si toman en cuanto a los contratos se lo analizan profundamente los jueces muchas gracias gracias a usted el prefecto se fue ya si se fue muchísimas gracias a los dos claro están ahí los documentos creo que se puede ampliar y en el debate vamos a ampliarlo también luego enseguida volvemos calidad inocción